Pescar nunca había sido algo tan adictivo y aterrador. Dreads es el último juego que he terminado. Sí, lo sé, últimamente no paro. Pero este juego es de lo mejorcito que vais a poder jugar en 2023 sin ninguna duda. ¿Os gusta la idea de farmear, mejorar vuestro barco y gestionar vuestro inventario como si fuese el Tetris? ¿Y si todo esto ocurre con diferentes biomas y en unas noches aterradoras, inspiradas con una ambientación tan retorcida como la de HP Lovecraft? Desvela el misterio que asola estas tierras y los mares. Descubre cómo de aterradoras y desconocidas pueden ser las noches al timón de tu barco. Una joyita que me ha durado unas 12 horas y que la satisfacción de aventura, de organizar tu inventario o de mejorar el barco me han parecido increíbles, por no decir sus más de 128 peces diferentes o una historia que va encajando cada pieza con maestría para un puzzle mucho mayor. Os dejo la review completa de mi canal de YouTube en los comentarios y si os gusta mi contenido hago muchas más cosas sobre videojuegos en mis otras redes y stream diarios. ¡Suscríbete al canal!